Bueno, pues vamos al tema de los parquímetros en San Miguel de Allende, donde después de la decisión del presidente municipal, Ricardo Villarreal, de abrir un paréntesis, suspender la aplicación de las medidas que formaban parte de un plan de movilidad, bueno, hubo una reunión. Una reunión que, por cierto, y hay que decirlo muy claramente, fue forzada cuando los activistas que han llevado a cabo esta resistencia civil y la instalación de parquímetros en San Miguel de Allende, fue en un programa de radio y desde ahí establecieron sus posiciones. En ese momento el alcalde decidió abrir un canal de diálogo. Y ya se llevó a cabo la primera reunión. El abogado José Luis Vargas, mi sanmiguelense él y participante en estas movilizaciones, estuvo en la reunión. Le pedimos que nos platicara qué ha pasado, cómo ven las cosas hasta este momento. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Pues hoy hablamos de otros temas, de los que hemos hablado en otras ocasiones, pero platíqueme cómo les fue en la reunión con el presidente municipal. Ok, muy buenas, muchas gracias por el espacio que nos permite. Mira, la intención del grupo era solamente, en primer lugar, señalarme nuestra posición de la negativa a esos parquímetros digitales en el centro de la ciudad de San Miguel de Allende, porque efectivamente pues hay una molestia muy grande. Algunos piensan que es una cuestión además caudatoria, otras personas piensan que es una cuestión de corrupción, huele mucho a corrupción esa situación. La asignación a la empresa, ¿verdad?, de esta concesión por muchos años. Oiga, pero creo que el diferendo estriba en que el alcalde dice que quiere hacer una consulta nueva y ustedes le dicen que se olvide de la idea, que no quieren parquímetros ni ahora ni nunca. Así es, así es. Entonces, lo que iba a personalizar es que nosotros, la primera cuestión que le íbamos a pedir es de dónde obtuvo el estudio técnico para poder tener esa posibilidad o esa opción de instalar esos famosos parquímetros digitales. O sea, si no es una ocurrencia. Exactamente, exactamente. Y nosotros le pedimos, bueno, enséñenos usted, el primer punto que tratamos con él es, enséñenos usted o háganos llegar el estudio técnico, porque ellos en los diferentes espacios han mencionado que en otras ciudades del mundo, en las ciudades modernas y en esas cuestiones que no tiene nada de sustento en la realidad aquí en San Miguel de Allende. Entonces, era el primer punto. Y el segundo punto era, pues, hacerles saber algunas propuestas ciudadanas diferentes a esa instalación de los parquímetros. No se le reclamó porque no hay bases ni datos muy fuertes. Acerca de la empresa, Arnoldo, porque, bueno, no era el punto. Correcto, digo, objetivamente ustedes hablaron de lo que sí sabían, no de lo que no sabían. Exactamente. ¿De qué respuestas tuvieron? Bueno, pues, las normales, las normales. O sea, largas, ambigüedades. Pues, evadió, todo el tiempo evadió entregarnos el estudio técnico. Que probablemente no exista. Y lo ha estado externando al plan de movilidad en su conjunto. Ese sí está en las páginas oficiales, está publicitado. Pero, bueno, ¿en qué se basa ese plan de movilidad para esa determinación? Por eso es que era nuestro primer punto. Enséñanos de dónde estás basando esa decisión. ¿Ni siquiera quedó de entregarlo después? Pues, nada más dijo que si no lo iba a hacer llegar. No hay una fecha establecida. Nosotros creemos, eso sí te lo puedo decir, nosotros creemos que va a evadir entregárnoslo. Porque, y te lo dijimos al final, y yo personalmente te lo dije, es que pensamos que este estudio técnico no corresponde a la realidad. Es decir, pudo haber sido hecho en cifras, en gabinete o en escritorio solamente por la empresa para lograr la venencia de las autoridades municipales. Pero él está en eso de que, bueno, el plan de movilidad es un conjunto completo, complejo y que, bueno, esas son las opciones. Bueno, se llevaron a cabo algún tipo de foros, se escuchó a los ciudadanos para este plan de movilidad. Digo, sabemos que hubo una consulta pública de la cual hay señalamientos de que, pues, bueno, ni participaron muchos. Y yo tuve algunas dudas por cómo se consiguieron los bots o las firmas. Exactamente, exactamente. Sí, yo también estuve enterado de que se recogieron, bueno, se engañó a la gente diciéndoles que iban a acudir gratuitamente a un espectáculo, un festival taurino, que al entrar ahí les estuvieron pidiendo las firmas y una venencia para un plan de movilidad. Muy al estilo Villarreal. Bueno, taurino digo por eso. Oye, abogado, ¿qué va a seguir? ¿Qué van a hacer ustedes frente a esta, pues, ambigüedad de la autoridad municipal? Mira, una ganancia que se tiene y que se ha estado manifestando es lo que tú ya señalaste al principio. Creo que eso es importante no solamente para los sanmiguelenses, sino para toda León y para todas las ciudades donde escuchan. Eso fue muy atinado. Lo que pasa es que nosotros forzamos con esta participación que la autoridad, pues, nos escuchara. Eso sí es de los de primer mundo, que el grupo de ciudadanos... Pero después de dos manifestaciones, ¿eh? Claro, bueno, tenemos que demostrar que estábamos organizados, pero sin ningún otro fin más que se nos escuchara. Y, bueno, eso fue lo que se hizo. La siguiente parte, y que se logró, ya se los había comentado ya a los compañeros, lo que se logró fue precisamente que se suspendiera temporalmente esa primera decisión de implantar ya el plan de movilidad. Y lo que sigue es, pues, esperemos que nos entregue el estudio técnico, porque legalmente, y es importante que te lo diga, pues, legalmente podemos, tenemos muchas ramas por ahí o muchas vertientes que podemos tomar. Sin embargo, bueno, sin dejarlo de lado, lo importante aquí es la participación ciudadana y que forzamos al alcalde, que tal vez, yo sí lo veo, ahí sí lo veo diferente, que tal vez vio que iba a caerse esta situación y nos dio esa audiencia, pues. Y, bueno, van a elecciones en San Miguel de Allende, van a renovar la presidencia, Ricardo se presenta como aspirante de nueva cuenta, bueno, ahora a reelegirse. ¿Crees que se abra un paréntesis y hasta después de las elecciones sea posible volver a discutir esto? ¿Ya no va a haber madruguetes? ¿Qué se está pensando? Nosotros, sí, sin ser muy políticos, sí lo vemos así. Lo que le dolió es que la gente, la gente estaba manifestando, además de la cuestión de los partímetros, veían esa sospecha, esa sospecha de corrupción, de beneficio a 25 años para una empresa, que todavía nos sigue doliendo y que no nos vamos a permitir, y que, pues, que venía su reelección, ¿no? Y la gente estaba diciendo, no, ¿para qué queremos un alcalde así que está vendiendo nuestras vías públicas a una empresa privada en un dineral que se van a sacar y está muy oscuro a dónde va el destino de ese dinero? Entonces, como que sí le, 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 le... Entonces, le debió haber causado un poquito de comezón al señor presidente de esa situación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que ahorita solo están pensando en votos los políticos en este momento. Y la siguiente consulta, precisamente, nosotros esperamos que no sea mañana, ¿no? Que no vayan a sacar por ahí algunos botillos de las elecciones y los metan ahí como de consulta, pero eso ya vamos a ver qué sigue. Nosotros lo que estamos tratando de seguir es, pues, posicionándonos y nuestros razonamientos y los argumentos que tenemos para dudar tanto de que esa opción de entregarle a una empresa por 25 años con una ganancia aproximada de 150 millones de pesos al año, nuestras vías públicas, pues, sí, que no, no lo creemos muy coherente para una persona política ni para una entidad política tan importante menos como San Miguel de Allende. Abogado, pues, estaremos en contacto para saber si hay respuestas, qué está pasando más adelante, si se abre un paréntesis más amplio, pues, también retomarlos. A Miguel de Allende, quiero decirte que tomó sus ciudadanos, asumieron un papel participativo que en muchas ciudades no ocurre. Aquí en León se entregó la concesión de la basura por 20 años también y ni quien dijera nada. Ustedes se movilizaron, fueron a las calles e impidieron lo que parecía hasta este momento una decisión arbitraria, caprichosa, o quizás con otros fines de un presidente municipal. Yo te agradezco mucho la posibilidad de enlazarnos y conocer esto de primera mano. Yo quiero decir, obviamente, comentarte, Arnoldo, aprovechando, que una cosa que también mencionó el presidente que nos cala, y debe calarle a todos los ciudadanos, es que él dice que sí se lo hizo saber a las cúpulas empresariales, y que si las cúpulas empresariales no se lo hacen saber a sus miembros, pues ese es el problema de ellos. Pero él ya le informó a las cúpulas y lo demás. Eso es una total falta de tacto político y de participación ciudadana, como echarle la culpa a los demás. Entonces se está reconociendo de facto que la consulta era puro teatro, que en realidad se arregló con las cúpulas empresariales. Ese es un punto que él tocó y él lo mencionó, lo mencionó muy mal desde el punto de vista. Pero bueno, es la verdad que le salió la realidad. Pues si él nada más habló con las cúpulas, pues dejó de lado completamente a la ciudadanía. Por eso es que había salido esa consulta así. Muy bien. José Luis, gracias. Gracias por darnos este... Gracias por escucharnos. Esta oportunidad de charla, como siempre, con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Voy a los deportes para cerrar el noticiero del día de hoy, la zona de juego con Octavio Zúñiga.